Noviembre 29, 5.56, Pederno de Nueva York. Caleb Morris International. Desde la señal de entrada que estuvo aquí, 83.79 ha subido y lleva fuerza en tendencia. Solamente la posición ya para mí finalizó ayer. Hoy continuó en call, así que... Pues no porque yo la hubiera soltado, no pico aquí ahora parado. Entonces sigue así, lleva... Realmente en su vida lleva uno, dos, tres, cuatro días con el día de hoy. Hoy estoy tratando de buscar un put. La verdad queda atrapado porque este pequeño bajón aquí me dejó atrapado. Entonces yo tengo posición en put. Y esto incluí otra media para poder revisar un detalle ahí particular. y efectivamente pues está cumpliendo toda la línea de tendencia que lleva. Se ve muy bonita, ¿no? Normalmente cuando yo decía esto va a subir, aquí nada viene para bolas. ¿Sí? Ahorita cuando ya está muy bonita, pues ya está pronto llegando al final. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? ¿Por qué estoy buscando un put? Ahí están jugando. ¿Por qué estoy buscando un put? Por esto. O sea, ella viene... Ella viene prácticamente cayendo fuerte, se complica, y aquí, boom, cae fuerte. Llega a estos lados y boom, cae fuerte. Y acá. Entonces, estamos en una zona donde prácticamente... Yo decía esta mañana, podemos estar diciendo, ahí estamos tomando una posición en call, casi que en un piso de un canal bajista, que obviamente nos lleva, nos tiene alcistas desde hace cuatro días, un, dos, tres, cuatro días, sería como el quinto día, desde que cayó y recuperó fuerte. Entonces, en un traído se ve una recuperación muy bonita. Esto no sé si tenga nombre o lo mejor. Sí, pues era como una especie de W. Invertida, ¿no? No sé. Pues ya que lo digo, pues voy a dibujarla. Yo creo que sí. Voy a buscar. Creo que este sí puede ser un patrón, ¿cierto? Tram. Entonces, por aquí llegó el boom y se fue. Y fue más o menos lo que estaba mirando. Yo, pues, me adelanto un poquitico a veces y aquí estaba diciendo yo que entraba. Pero realmente confirmo aquí. ¿Hasta dónde? Muy probablemente a lo mejor vaya a buscar este nivel de 87, 80. O... O inclusive este 88. Yo diría más bien el 88. O exagerándolo. El 89 que está por acá. Viéndolo bastante. Yo me estoy viendo como con esta línea. Entonces, por eso que en esta zona estoy tratando de buscarlo. Me dio... Tricky porque me dio... Me dio aquí entrada y estoy grave porque... Estuve atrapado. O sea, yo estoy poniendo unas posiciones acá. Revisando a ver. Pero la verdad que no. No está funcionando. Y se nota mucho en... En cómo... En cómo se mueve el contrato y todo. Entonces, obviamente estoy en contra de la tendencia. No me va a funcionar. Lo único que pudiera pasar es... Es revisar qué pasa... Qué pasa con este nivel. O sea, la... Se nota que ha tenido dificultad en subir. Y estamos... O sea, este nivel ya resulta de su carburón. O sea, podría ser exactamente así. Pero... Vamos a mirar a ver qué pasa. Pues, la verdad, todo esto es una zona. Mira. O sea, mire todo. A veces que estoy intentando esto. Entonces, es por eso que estoy ahí trabajándolo como... Como una zona de resistencia. Igual esto continúa. Entonces, no sé. Pues... Normalmente, Phil y Maurice en primer mercado no hacen nada. O sea, que de aquí a mañana... Ahora hay que revisar a ver qué pasa. Eso es Philip Morris. Vamos a mirar el... Spy. Cinco minutos. Bueno, Spy. Igual ya habíamos dicho que tiene una subida muy linda desde... Desde los días de ayer. O sea, obviamente, esto es... Inevitablemente... Tremendamente alcista. Lo que pasa es que el nivel este en el que estaba llegando es un nivel que para mí es un nivel fuerte. Entonces, lo que vamos a decir era... Puede caer inicialmente y cayó y esto hizo que valorizaran muy bien los contratos. Es más, pues... Hubo ganancia aquí... Momentánea. Esta zona corresponde a un... A un retroceso que tuvo BXX. Entonces, empieza a subir y sube tremendamente. ¿Listo? Ya cuando llegó aquí corresponde a otra zona del BXX y ya voy a mostrarte. Bueno. Yo, pues... Yo, la verdad, tomé posición aquí en put. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por BXX. En contra de tendencia y todo. Pero es que no me cuadra todavía una cosa. Y es esto. Y es esto. Un segundo. Yo borro todas estas líneas. Listo. ¿Qué no me cuadra? Mira. Listo. La subida ya estaba proyectada desde por aquí abajo. Sigo rayando. La subida estaba proyectada desde por aquí abajo. Listo. Que desde por aquí la estábamos revisando. Y muy bonita. Sube. Genial. Listo. Esta zona. Esta zona. Que correspondía a este piquito para acá. Esa es la zona realmente que teníamos como objetivo. Es 74-35. Estoy intentando perforar esa zona. Para mí no lo ha hecho 100%. A pesar de que hoy se vio y en velas de 5 minutos estuvo y a lo mejor hasta en 15 minutos y hasta en 30 minutos estuvo por ahí arriba. No. Para mí no es cierto del todo. Mírelo. Mírelo aquí. En esta temporalidad que es lo que realmente están haciendo estos señores. Estos señores para mí no es todavía chévere tomar quedarse uno por encima tranquilo como que ya subió y sigo y me quedo tranquilo. Para mí no. Entonces en ese orden de días para mí este asunto no no sé no confío. Yo estoy más en ser capaz de metérmelo aquí a un put que es lo que hice hoy e irme e irme de nuevo acá e inclusive más abajo. Voy a mirar qué tan abajo vamos a mirar. Espérate yo borro lo que tenemos ahí. Me dejé pero ¿qué pasa hoy? Ya. Entonces yo estaba hablando de este nivel yo creo que ya lo voy a subir pues probablemente va a mirar el bajo de hoy. Entonces ese bajo de hoy me va a fabricar una zona interesante que es este nivel es importante déjalo quitarlo o quitarlo. Esta línea ya se nota que ya desapareció. Este nivel pues bueno está aquí bien entonces 2.72 5 para mañana creo que la venta va a mirar cómo amanece mañana y luego estaría estaría hablando de 2.72 e inclusive este pero no o sea hablemos solamente de este trámite por el momento ¿sí? Para mí es muy probable este sitio entonces vamos a mirar cómo se desarrolla de manera esta posición desde aquí arriba este es Spideban BXX bueno BXX entonces en la mañana seguía subiendo en la mañana a ver esto fue lo de hoy entonces en el primer mercado ayer ya había bajado llegó un nivel que hoy hemos trazado importante que era este y luego empezó a como a rebotar por acá entonces listo por aquí me llama mucho la atención y yo digo hey por aquí seguramente van a trabajar algún put efectivamente empieza a funcionar y llegando a esta zona entonces el put de Spide sigue trabajando sigue trabajando y claro entonces hay un retroceso si yo probaba que pronto se iba a quedar por esta zona de punto aquí de punto acá pues no vino otra vez a esta zona entonces ya cuando llego aquí este es el punto extremo el que teníamos en Spide que era por allá arriba con una colita y que empezó luego a caer y que empezó luego a caer pues ese tipo de cosas en el Spide arriba que empieza a caer corresponde a esto desde XX que llega a un nivel de soporte y empieza a rebotar entonces es por eso que yo digo hey aquí me monto todavía o sea además de que es un extremo bastante alejado en el Spide y que estaba por allá por toda esa zona yo digo me gusta toda esta zona igual pronto para que rebote entonces no sé si se vaya a ir en una paredada entonces lo que de pronto estoy proyectando en el Spide pues que sí puede que no lo sé pero pues es una señal entonces puede que llegue hasta el nivel de internet y luego que caiga pues otra vez será señal para que ya abandonen la posición de Spide y será también señal para ir empezando con las señales en Calls de Spide pues lecturas pues que pueden servir para para esto ahí tenemos un ambiente bien bien movido y con los niños y vamos a mirar otra que también estamos viendo para la mañana otros dos este es Apple pues habíamos dicho hey esta zona me gustaría por ejemplo para un PUT y efectivamente empezó a trabajar para PUT yo no trabajé en PUT por debajo de este nivel o sea está muy alejado y yo decía hey un momento PUT puede que llegue hasta esta zona y no llegó hasta esta zona se enredó aquí y está haciendo esto puede que siga no sé mañana miraremos revisaremos eso pero por el momento en la mañana en la mañana ayudó mucho a la caída de Spide también entonces era como no era como tan complicado por aquí se ve Apple Apple como cayó en el día como muy bonito y luego ya aquí está está crepando vamos a mirar la otra que también era para decirle PUT AMB bueno AMB AMB increíblemente funcionó bien en la mañana muy bien en PUT y se ganó pues quienes hacen trading con nosotros en el grupo de trading desde cero vieron como tomamos esa posición hoy hemos dicho en las horas de la mañana que tomáramos la posición por debajo de esta línea entonces esta primera vela nos dio señal en este retroceso la tomamos y prácticamente logramos entrar bien arriba entonces empezó a trabajar todo este ratito increíblemente logramos salir de acá ¿sí? este salimos de acá parece mentira ¿sí? la verdad cogimos dos posiciones dos contratos uno salimos acá y el otro nos tocó sacarlo más arriba nos tocó sacarlo más sacarlo más arriba claro porque ya no ya se nos fue entonces entramos en COI no ¿por qué? pues no porque había posibles señales que uno decía más bien podría volver a caer entonces era mejor esperarlo posiblemente otra vez para pero la verdad se está complicando después de que hizo esto no la estoy leyendo tan claro prefiero ya esperar hasta mañana ¿sí? todavía este movimiento no ha terminado entonces habrá que esperar probablemente tenga de nuevo como objetivo 31-79 si no puede igual ve que por acá o inclusive por acá pues habrá que tomarlo pero no va a ser tan claro como lo que fue en la mañana entonces ese fue el momento que se produjo en la mañana bueno ayer habíamos proyectado la subida más o menos de 3.40 eso lo hizo muy bien esta mañana y es cuando llegó ahí retrocedió bastante que mire mire donde llega y vuelve en su pues yo hoy no no trabajé digamos a Boeing pero pues viene en tendencia muy bonita y probablemente llegue aquí sin problema a la zona de 3.44 y no sé si sigue habrá que mirarla pero también continúa en tendencia chévere Boeing esto fue lo que hizo una hora de la mañana vamos a borrar bueno viene haciendo desde ayer boom esta subida que hizo con el momento de spike luego se lateraliza y continúa hace como toda una acumulación llega acá y continúa obvio en tendencias entre los unos 3.40 y luego está aquí en esta posición entonces también llegando a zona de resistencia vamos a ver qué hace qué hace mañana si que hace mañana me llama la atención esto que pueda caer que llegue aquí 3.44 dijimos si podría llegar allá entonces señal de caída no nada todavía no lo que pasa es que no es fácil mirar las cosas ustedes ya les compartí la valorización que tiene pronto con tratos aquí entonces cuando te los cojan más barato y lo logras sacar con tan buen profit pues a la final este movimiento es el que jala mucho más un contrato a inclusive este 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 a veces no es tan chévere es bonito y es preferible este a lo que hizo o lo que hace por ejemplo David Morris que es muy lenta por eso también la escogí porque puede valorizar es barato puede valorizar bastante miremos otra Amazon Amazon tremenda subida ahora qué pasó ya se le acabó digamos como su su gasolina su fuerza alcista fuerte empezó a ver ser este nivel 1650 estamos por acá reaflorados de 1680 entonces está ahí no empieza a ser como tan claro y no es como tan fácil entonces ahí es donde toca mirar a ver qué va a pasar porque ni idea puede que llegue a lo que hemos dicho en 700 pero entonces lo haría como si lo haría como no sé ahí ya se me perdió digamos como todo ahí ya no hay nada que hacer hasta que ya de fin pues ahí se ahí se nota como ya ya no está como con toda esa esta no hay esta tendencia que lleva netflix 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 hoy bueno hoy no la operé la verdad casi no la operé para ver que buscarle una entrada así super bonita grande larga larga que me guste cosas como estas hubieran sido chevas veo yo que estaba repitiendo movimientos ya está llegando a una zona que estaba marcada 291 ¿cómo se ve eso por aquí? se ve así se ve así 291 puede ser una zona chévere pues ya es pues para que haga lo mismo que ha hecho entonces o sea si no la va a tomar e intentar hacer lo mismo que está haciendo tocará esperar a que retroceda tocará esperar a que caiga yo soy yo soy a veces terco y me le monté la puta a esto porque yo digo no pues va y hace esto y sigue cayendo pero lo que pasa es que lo que está haciendo es que más bien entran aquí en call y esa vaina suba ¿sí? ¿por qué? porque está en una buena tendencia de esfuerzo lo que pasa es que ya ahí ya miremosle de aquí abajo le lleva 1 2 3 4 5 entonces vamos a esperar el sexto puede que sí puede que no no ni idea en teoría lo que hay que hacer es esto pero dado que uno está en una zona de resistencia y está haciendo tantas subidas así pues ¿quién quita? ¿quién quita? por lo menos un movimiento un poquito más largo de aquí hasta allá entonces eso es lo que yo a veces yo le me gusta lanzarme le da ese tipo de cosas y lo que pasa y mira Twitter entonces estoy hermosa así subiendo pequeñas caídas y luego intento subir acá aquí le suena como estoy buscando un no se me pago esto fue ayer es claro ayer cayó boom y luego intenta rebotar mire todo lo que hizo Twitter hoy ¿se ve? mire pues desde donde se cayó de 32 6 5 esto no lo hizo y supuestamente lo rompió podía llegar hasta por allá arriba y vea ese tipo de movimientos son los que a veces vale la pena pegarsele una una lanzadita y algo así también es lo que estaba pensando yo también para AMD entré no se me fue por estar pensando enviando otras vainas pero mire esta era esta vaina uff si hubo subo ayer ganancia aquí esto aquí era uff un montón no ni quiero imaginármelo entonces ¿cómo se ve eso durante el día? durante el día hoy se me va a hacer se me va a hacer y ya 30 desde donde desde 32 hasta 32 2 dólares pero se ve muy bonito y créame que da muy buena plata listo bueno por última así por encima miremos a acá en Neo Mu Mu ahora sí le creo yo creo que esta sonorita puede estar un poquito lista ya para para pulsitos porque viene subiendo viene subiendo ahora que no va a dar una nueva como como se muere pero yo creo que ya puede estar listo para los pulso y me va a tocar adicionar una nueva que es el XLT que es el índice para para poder ir revisando a Philip Morris sí se bendito loco bueno la idea es que el XLT ha de dar la señal para la caída de Philip Morris ya está medio dando la señal el problema es que no ha fluido bien la posición entonces ya vimos también Philip Morris porque y esta la verdad es que no creo que caiga ya la estoy viendo en en actualidades market makers mucho mayores y la veo difícil difícil están están muy complicadas entonces creo yo que se me va a ir para stop esa posición que tengo de Philip Morris bueno ya miré mi mañana como como bueno bueno feliz tarde ahí no hay nada que hacer eso es parte de lo que hacemos ya cuando tenemos un trabajo en familia y vivimos ya afuera de la oficina carbonados y todo bueno me comentan cualquier cosa si les parece difícil toda esta información bye todo esto de la oficina ¡No!